Hola, muy buenas a todos Estoy con un juego que me encontré por ahí de apropiar gatos Pa' mi me hace gracia ¿vale? Porque me hace gracia como suenan los gatitos y demás A los de ustedes no sé, pero creo que les guste Que me voy a ir to' loca buscando juegos distintos a los que subo para así más o menos más o menos porque les guste Vamos a empezar Arranca coche Coche Te pillo un gato sin tocarme Muere gato Hola Perdí ¿En serio? Que mierda Empecé a probar ¿Qué haces? Se nos deja el coche ¿Qué haces? Atropella gatos Atropella Gatito Gatito ¡Gatito! ¡Gatito! Ya le di otro golpe Y un atropelló gato Y un atropelló gato Vaya mierda de juego Pero me gusta Gracias No podras Mira, tío Ya, que fuerte Voy a atropellar a gatos Atropellar a gatos, coño Venga, ya que te cojo el toquillo ¡Me cago, que no le de golpe al coche! ¡Ya, coño! ¡Corre! Tú, 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 tú ¿Qué haces? ¡No, no, no, no! Chacho, que mató toquillo, no más Quiero matar, quiero matar Esta va a ser la última hora ¡Corre, coche! ¿Lo que haces? Estoy dando malante Sin más Otra vez ya ¡Más de uno! La otra veía ahí con prelar boine Toma gatos Por ser rosa Los rosa son gatos de ahí Son gatos de ahí ¡Muy! 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 ¡No se va a estar cumpirando a gatitos! ¡Muy! 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 No se pierde Pero si no le di, da igual Gatiti Matos gatos Quita Chiri Gata Corre Pero voy a hacer preocupación de entrar acá Disga, tómate Y también encontré este juego que está súper gracioso Para mí lo veo gracioso Es que quiero probar juegos diferentes para ver si le gusta o no Y me encontré con este juego que realmente este juego va de matarse Va de suicidarse con todo lo que vea Y ganas puntos por matar Espero que le guste Se ve así todo total Te tienes que acercar a la bomba y te da puntos ¿Ves? ¿Dónde vas? Qué coño Y si, a veces te matas solo Ya verás yo Te vienen las cosas a ti sola No, no, no No veo el botón Y te da puntitos por estar suicidándote Ahora, otra vez Toma Toma Otra vez ¿Ves? No, no, no Ajá Heido ¡Pinchito! ¿Dónde vas? Loco Aunque te tire para abajo Toma ¡Chuuu! Ese me gustó Joder Adiós Y va por matarte Simplemente Matarte Y te da punta Lo encontré Porque me hizo bastante gracia Estaba buscando Estaba entretenida buscando Ey, mi hermano Y me hizo bastante gracia Estamos muertos otra vez Y vas consiguiendo un punto Toma, ojo Venga, a ver Y el cuadradito con una línea que ves debajo De eso Se me chica el tiempo Tienes que hacer ciertos puntos para Antes de que se acabe Venga, muere ¡Binchito! Ay, como muere Venga Bomba Y corre todo Ah Te engañé Te trae Corre Toma Dios Muere, cabrones Muere No, no, no Estoy muriendo Pinchito otra vez Venga Pinchito Corre, corre Vuela Vuela ¿Por qué no volaste? No me hiciste caso Toma Hola Toma 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 Guantazo va Guantazo va Eh ¿Dónde va? Toma Te paro Ajá Tienes que me mató Alad Yo no querías que me mataran las pistolitas No Pinchito no no Corre Hola Si me matas Jejeje Rodas Uff viewed Ignacio Todas Toma Toma No se caiga conseguí todo ese punto que es guay espero que les haya gustado y que les denle al like y ya subiréis más vídeos de juegos de la play y demás muchas gracias